En la sombra de la noche Páigate a un ladrón Manos a la obra, no es broma Dame todos tus tesoros de valor No resisten más Pues es un asalto De verdad Ya no es como antes Y todo ya cambió En esta ciudad es la ley mortal Corren y no aguantan el calor No resisten más Pues es un asalto De verdad De verdad De verdad De verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!